Hola chicos, ¿cómo estás? Aquí estamos en un nuevo video y vamos a jugar ahora la segunda parte de Doom Vamos a ver, ok Ok En sí estaba practicando un poco para ver, digamos Los detalles como se juega este juego y estuve viendo la historia Y la verdad es que yo jugué Doom 1 Y la verdad es que me gustó harto así que Dije, wow, hay Doom 4 al principio Creo que les conté y lo jugué, no sé, me gustó harto Y la verdad es que esta nueva versión es muy buenísima Y tiene verdaderamente buenos gráficos Como siempre esto nunca se apura Ok Creo que en el episodio anterior estábamos en Pasamos a donde estaba la puerta, creo que teníamos que seguir un guiñete Sí, por aquí Un guiñete para pasar a esta puerta What the fuck Ok Parece que es con guiñete que tenemos que pasar estas puertas Para entrar a la siguiente Como unas placas, creo Oh Ah, y lo que recién me he dado cuenta que esto de acá Esas lucesitas verdes Oh, what? Oh, un mini juguete Es como un bonus, creo Un bonus traco Como les iba diciendo Esas cosas verdes eran Esas cosas verdes allá Tenemos que seguir Porque eso nos indica Donde vamos a ir Ok Ok Como les dije un guiñete Tenemos que conseguir Ok, ¿Dónde tenemos que ir? Yo los oigo Tipo por ahí Ok Se supone que ir por aquí arriba No Mirachi 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 Ok Ok, aquí está Ok, para preservarme Ah, aquí, ok Ah, ok Tenemos que abrir esta puerta Oh What the fuck Ah, granada Oh Ok Ok What the fuck Ok, este tipo al principio me da miedo En serio Son medio raros ¿Por qué Mirachi tiene un ojo en el medio? Es lo que yo no entiendo Ok ¿Ves? Tiene un ojo en el medio O sea Si fueran mutantes O alguno No creo que les haya crecido un ojo en el medio Ok Oh What the fuck Oh Diablos Acá hay mucho Ok Ok Oh Michi se daba Ok Y parece que podemos hacer igual Ataques aéreos Digamos Así Diablos Están Están rabiosos ahora Así Michi no me salió Ok Así Miren ¿Vieron? Ataques aéreos Ok Ah Como un mapa Creo que asumieron el primero Ok ¿Qué? ¿Un asesor? No No Quedamos en esas línecitas verdes Ok 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 Ahora Otro guiñete Como les dije Ah no Esto es un flash Oh Ah Traje de protector Ok Creo que aquí es donde Mejoramos Ok Creo que ya no tengo más Esas cositas amarillas Ok Creo que se había metado No 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 Ok ¿Hora para dónde? Ok Ah ok Acá podemos Mejorar nuestras armas Ok ¿Hora qué hago? Ok Esta ¿Por qué se llama Destrozadora? Ok ¿Hora para dónde? El juego me da un poquín Oh Dios mío ¿Qué? Madre mía Ok 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 Mierda Mierda Ya se cayó Ok Oh Diablos Diablo Ok 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 Ahora ¿Para dónde? Mierda Mejor me Zapo de aquí Porque no sé dónde ir Mierda ¿Qué carajo? ¿De dónde salen tanto? Ok 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 Ya está poniendo buena la cosa Ok Me encanta hacer eso No sé por qué Ok Ok Ahora ¿Para dónde? Madre mía ¿Para qué hago? Oh dios mío Aquí le apunto Y Oh dios mío Leí al otro Ok 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 Ahora ¿Para dónde? Diablo ¡Solo sea ganado tu! No! ¡Solo sea ganado tu! ¡Tabas! Ok ¿De qué es esta parte sale en el trailer? ¿Ok? Ok 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 A que lo mato con una pistolina pequeña Puta Puto No hay de puto Ok Al parecer no me ha visto todavía Ok, ok, ya ¿Dónde me he hecho esta? Se supone que esto es una bomba Four Ok, 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 ok No me van a matar, no me van a matar Es una bomba, caramba ¿Qué? ¿No tengo más bala? Oh, sí tenía, mira que soy yo Ok, 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 rápido, rápido, rápido Quiero ver más de esos tipos gigantes Diablo Ok, ok, ok Tío, tío, un disparito más y Un disparito más y me mata a este tipo Diablo Ok, ahora ¿por dónde? Ay, como siempre creo que lo debo matar a todingo Ok Más Muera, puto Ok, ahora ¿por dónde? Miachi Esto es algo confuso, es como un laberinto gigante Ok Ok What the fuck De una Ok, al parecer que ya los maté a todos Sí, ya los maté a todos Ok, ¿acá o? Se me ha ido a una puerta acá ¿Para dónde? Ah, es el mismo lado Ok Bienvenido a la UAC Por eso el tipo que sale en X-Men El que dice El que lee La mente Y me va Ok, terminamos La primera fase Vamos a continuar A ver qué nos disparó Hasta ahorita se está poniendo al bueno Y algo sangriento ya que veo Mie se está poniendo muy difícil esto de verdad Ok Se supone que estuvimos ahí O debemos creo ir a donde dice el mapa Que es ahí Operación del recurso de liberado Otra, prisión infernal del mal El ciclo vuelve a empezar Para descubrir la causa De la invasión demoníaca Ok Somos los que descubrimos la causa De la invasión demoníaca Ok Lo que es primero Al satélite de comunidad Ah, tenemos que Digamos Alinear El satélite Para Parece Contactar a alguien Para que venga Y nos ayude Algo así Ok Porque en Doom 1 Se supone que Digamos ir a Diferentes niveles Diferentes salas Y Diríamos Ir como se llama Buscar un amigo O algo así Era, no me acuerdo Hace poco VEGA Tras ejecutar Diagnósticos En el traje depretor VEGA Parece que puedo Activar desafíos opcionales Que te ayudarán A mejorar tu arsenal Más rápido Una vez los completes Y como vas a hacer Eso Te he añadido Un componente de rastreo A tu expediente Madre mía Ok Desafío de misión Los desafíos de misión Se activan al principio De cada misión Ok Descubre la causa Suministro desactivado El que sí Operativas No tienen ninguno Actividad O sea Veamos Esa vocecilla Ok No hay energía Debemos buscar la energía Madre mía Ok 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 Podemos entrar Si podemos Ok Dios lo Vamos a poderle Matarlo cerca Muera Muera Ok 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 Especialmente ahora Que vas a vivir Tus últimos momentos En este momento Más fea ¿Qué tf tiene en la cabeza? Todos los huores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los temores Wtf ¿Qué? 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 O sea Después de venir El enderman O ¿O alguien más así? ¿Qué tal que no? Vieja loca Todos los huores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los demonios Diablo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo decía más? Ok Tiri Tiri Madre mía Ok Ok Ya su Oh Perfecto Ok Ok Rápido 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 ¿Qué mierda era eso? Pero ¿Qué era eso? O sea Ok Ok Creo que hasta aquí Los dejo chicos Espero que les haya gustado el video Y Suscríbanse Pongan sus comentarios Y compartanlo Para que Haga videos así Denle muchos likes Y Chau